Pues muy buenas tardes, nos encontramos en el municipio de Xochitlán, para iniciar su nombre, señor si es tan amable. Alejandro Gómez Moreno, del municipio de Xochitlán, presidente municipal. Qué bueno, señor. ¿Qué nos puede mencionar con respecto al día de hoy? Sabemos que tuvo un evento muy importante en lo que respecta el área de turismo, pero platíquenos más abiertamente, si es tan amable. Bueno, recibimos la visita de cuatro de los seis estados integrantes del proyecto Pueblos con Encanto, que es un anticipo o tal vez una catalogación similar a la de Pueblos Mágicos, la cual Xochitlán, pues por sus características, vernáculas, cuestiones de anfitrionas, fiestas y demás, creemos que podría catalogarse y llegar a tener un mérito, o una titulación parecida a la de esos pueblos como Cuechalan, como Tepoztlán, el estado de Morelos, otros en el estado de México, acá a Xochitlán, no está bien algo, y pues Xochitlán tiene lo propio, entonces ¿por qué no luchar por una gestión turística en este caso? De colocar, ¿para qué? Para que a Xochitlán llegue esa promoción y ese turismo que necesita mover la economía xochitaca. ¿En qué consiste ese proyecto? Porque sabemos de antemano que asistieron personalidades del Distrito Federal y del Estado, pero platíquenos por favor. Sí, es cierto, vinieron gente del Estado de Morelos, hay que ampliar esto, el Estado de México, el Estado de Puebla, por lógica, y el Estado de Querétaro. Bueno, la intención es proyectar a Xochitlán, en definitiva es proyectar a Xochitlán en el punto turístico que sabemos que tiene lo suyo, pero queremos que se sepa y se conozca a nivel estatal, nacional e internacional. ¿Cuál es el mensaje que le viene a usted a la ciudadanía para que participe en este proyecto, señor? Pues, la invitación es en global, principalmente a los paisanos del municipio de Xochitlán, para que nos involucremos todos, todos estamos dentro de este proyecto. No podemos decir que aquí el sí, el de la derecha sí, el de la izquierda no, o el del centro y el de atrás no. Todos, todos, todos paisanos xochitlán vivimos con un gran gusto cuando nos visita alguien y nos dice, Oye, está muy bien Xochitlán, les encanta Xochitlán. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que falta? Pues, simplemente traer a esa gente que vengan a dejar esa desrama económica que necesita Xochitlán en general. Y que se ve reflejada en todos los empleos que se mueven en Xochitlán. Para concluir, señor, hay un punto muy importante en lo que respecta a la construcción de un kiosco, pero platíquenos también, sabemos de ese proyecto, señor, que es un buen proyecto para la ciudad en este caso. Bueno, tocando ese punto, fíjate que el kiosco era una alternativa extra de mover a Xochitlán los fines de semana, en un sentido de mover la música que es tradicional de acá, que es el huapango. El huapango por tradición se vive, se siente y se baila aquí en Xochitlán, pero más aparte agregándole ese punto de que tuvieran un lugar en donde cual, todos los días domingos fueran a ensayar los grupos propios de aquí, los grupos invitados, más aparte que se hicieran eventos extras. Pero pues bueno, se hizo la propuesta pública, no ha sido aceptada y no, ¿por qué? Por diferentes puntos de vista. Concluimos en que hoy mejor nos vamos a definir en el sentido de que tenemos un teatro del pueblo que está abandonado hasta la fecha, el cual se hizo con las mejores intenciones, es administración en su función, en su momento. Hoy lo vamos a reactivar, lo vamos a movilitar, lo vamos a fechar, y después de ello vendrá lo mismo reflejado, ya no en un kiosco, en un teatro. En concreto, ¿se hará el kiosco o no será el kiosco? No creemos. ¿Por qué? Porque hacer el kiosco en el lugar donde lo planeamos, o lo planteamos, es romper el esquema de lo que ya tenemos en Xochitlán, en su plaza cívica. Entonces mejor activamos el teatro del pueblo, en el cual también va a ser la misma función, y estoy seguro que va a tener el éxito que pretendemos alcanzar. Claro que sí, señor. Para concluir, ¿algo que desagregar? Un saludo y una invitación amplia a todo el público, a todo tu público, que lee tu periódico y además, todo el medio de información que tú manejas, a que es una invitación anticipada, a que el próximo 20, 26 de agosto nos visiten la feria, el 24 de agosto, que es el principal día de la fiesta del Huapango, en Xochitlán. Ya lo dije, se vive, se siente y se va y va a Huapango. ¿Cuál es la invitación en especial? ¿Cuándo inicia la feria, señor? 20, 26 de agosto es más o menos el periodo. ¿Ya tiene el programa, señor? No a la mano, pero sí ya se está contemplando. Podríamos agregarle también que en cuestión de obra, todo el municipio se va a haber beneficiado, todas las comunidades, las dos juntas sociales y por lo único que la calcera municipal, con obras que ellos nos han priorizado y que creemos que van a ser las mejores, en esta gestión, claro. Claro que sí, señor. Bueno, pues eso sería todo y muchas gracias por este espacio para el periódico Monumental. Muy bien, estamos.